Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y en esta ocasión vamos a hablar de La Velocidad de la Noche de Chris Howard. Este libro es una colaboración con Urano, ellos me lo enviaron y confieso que es de los libros que más trabajo me ha costado empezar. Yo lo empecé hace como un mes, luego se me atravesó Memoria Activa, luego se me atravesó El Príncipe del Sol y después de esos dos libros dije, no, ya, ya, hay que acabarlo. El problema fue que me cuesta trabajo identificar tanto con la protagonista como el tema. El tema principal del libro es drogas, sobre todo una muy en específico que le llaman Tetra, que le llaman Tempo, es lo mismo, pero que es una droga estimulante, no solo te hace más rápido, te hace ver las cosas de manera diferente, ellos eran como que hubiera una especie de cuarta dimensión y nuestra protagonista es una runner. Ella es parte de un departamento de la policía que permite que jóvenes usen esta droga para combatir a otros jóvenes que usan la droga para asaltar bancos, por ejemplo, entonces una vez que se detecta que una persona está asaltando un banco y va a usar esta droga, se manda uno detrás de él para que lo atrape. De hecho, esta droga tiene la particularidad de que solo se puede usar por un corto periodo de tiempo, o sea, es de los 15, 16 años hasta antes de los 18, porque antes su cuerpo no la metaboliza bien y después de eso te puedes morir porque empiezas ya con muchos achaques. Y la trama como tal no es sorprendente. Ya saben que a mí las reseñas me gusta dividirlas en una reseña para que sepas de qué trata el libro, y luego otro zona con spoilers. Aquí me voy a evitar zona con spoilers porque realmente la trama no tiene mucho de novedoso, o sea, se parece a cualquier trama de película de Hollywood de policías y mafiosos. Por eso no voy a hablar tanto de nada, voy a hablar de la visión que presenta el libro de las drogas. Pero ok, nuestro protagonista es runner porque quiere venganza, esa es la verdad, porque una persona bajo el afecto de estas drogas tuvo un accidente con su hermano más chico y lo dejó en silla de ruedas, entonces ella quiere atraparlo, quiere saber quién es. Pero resulta que ella procesa muy bien las drogas. De hecho, yo aquí pensé que iba a ser una maris o cualquiera. Y esto empieza con ella siendo preparada por Tucker, que es su entrenador, le da ánimos, le dice aquí, le dice allá, ¿sabes qué? Tú puedes. Y va a ser detrás de GoPro. GoPro es un bólido que tiene una GoPro y le gusta subirlo a YouTube. Y sí, Alana atrapa a GoPro, resulta que no es hombre. De hecho, yo aquí pensé que iba a ser el clásico triángulo amoroso, que se iba a enamorar de GoPro, pero resulta que no, esto sí me sorprendió. Y no es despoilio porque pasan las primeras 15 páginas. GoPro es una chica, cuando la atrapa ya le empieza a hablar, y ese es el primer acercamiento que tenemos a este mundo de adicción. Ella le dice que ya está empezando a sentir los efectos negativos de, o sea, ya no va a poder consumirlo por mucho tiempo más, y no quiere vivir así, no quiere vivir como el resto del mundo, nada más esperando lentamente morir. O sea, no lo soporta y se suicida. Aunque las dos tenían cámaras, tanto Alana como GoPro, ninguna cámara estaba apuntando en ese momento. Entonces creen que Alana fue quien la mató, y deciden infiltrarla como topo. Y entonces al momento de ser un topo, ella tiene contacto con más gente que depende de esta droga, y se me hace muy curioso como, de todos los que conocemos, todos dicen lo mismo de, es que la droga es maravillosa, porque no se sentirá aquí, no se sentirá allá. Pero les dura apenas unos minutos, y tienen dos días de resaca, dos días de sentirte del lago, pero en ningún momento ellos dicen, la voy a dejar. Nada más están contando las horas para volverla a consumir. A pesar de que te dejan mal, a pesar de los síntomas secundarios, cuando lo abandonas por completo, porque envejeces más rápido. Creo que este libro es adecuado para un público juvenil. No lo sataniza, ni lo pone de una manera glorificada. O sea, es un tono muy tibio, que te acerca a los problemas que vienen desde las adicciones, la manera como sufre tu familia, el tipo de destino que tienen muchas veces, las personas que están involucradas tan fuertemente en mundos de drogas, que vienen siendo desde la cárcel, cuando son traficantes, o problemas físicos secundarios, diferentes maneras de morir joven. Ellos hablan mucho de eso, de vivir rápido y morir joven. Yo creo que depende mucho del tipo de madurez de la persona, el mensaje que va a recibir. Particularmente este libro no se va a quedar en mi colección, yo ya sé a quién se lo voy a regalar, se va a regalar a un alumno, tiene 15 años. No es muy fan de la lectura, yo siento que porque no he encontrado un libro que la traiga. Este libro, aunque se ve un poco grande, realmente es liviano la manera de escribir. Es ágil, es rápida y no es complicado, no está revoltoso, no tiene escenas fuertes en ningún sentido. Y el mensaje, ya que lo acabas, es interesante. Es interesante la visión que te dan. Yo soy Biblio Filica, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!